Chicos, sean todos bienvenidos. Yo soy Memo, tu amigo, streamer, compartiendo con ustedes un día más algo bastante especial. Como saben, una de las cosas que estuvo amenazando el grupo de Mamacita fue que iban a ingresar a, podríamos decir, todos los eventos, las salas y todas las cosas que hubieran estado teniendo los streamers, los influencers y todo, en general, ¿vale? Obviamente, era una de las cosas que yo estaba esperando que hicieran en un momento, de hecho, que decidieran, por ejemplo, ingresar a mis salas. Y el tema, chicos, es que ¡he capturado un Pokémon! ¡Sí! Literal, he capturado un Pokémon. Obviamente, tuvimos hace unos segundos atrás la visita de otro hacker. No lo alcancé a grabar, pero, bro, le estuvimos haciendo bullying fuerte. Al punto de que se tuvo que cerrar, se tuvo que salir de la sala. Literal, salir de la sala. Muy fuerte, literal. Y, obviamente, todo el resto de la sala que se quedó fue a bailar a su cuerpo y se tuvo que salir. ¿Por qué? Porque al tener el Observer, como ven, lo dejo pausado. Está aquí. Está literal pausado. Está capturado. Es un Pokémon. Y, de hecho, tenemos un nuevo Pokémon. Y, bueno, el tema es que, además de eso, cuando es sala de Observer, el Observer hace un archivo externo que coloca todos los IDs asociados. Bueno, ustedes lo saben, porque es el archivo que te muestra los puntajes, el nombre, las IDs, absolutamente todo. La verdad, me parece impresionante cómo salen trasquilados, güey. O sea, ya no es gracioso. Dan penas, humillan solo. O sea, literal, vienen, vienen a intentar meterse a la sala y salen completamente humillados. Así es, quien den antes fue picante. Toda la sala bailando en el cuerpo del hacker muerto, porque lo dejamos congelado literal media hora. Así que, nada, chicos. Aquí tenemos Pokémon nuevo. Colóquenme la parte de abajo en los comentarios. ¿Cómo les gustaría que llamáramos a este Pokémon? Bueno, la verdad, me parece... Podríamos llamarlo Botardo, ¿o no? El Botardo podría ser, ¿ah? O, no sé, el Pokémon Alfombrovich. No sé, cométeme la parte de abajo. ¿Cómo les gustaría llamarlo a este Pokémon? Quiero que me den un zarpado like. Y, por supuesto, si no están suscritos al canal, suscríbanme. O sea, suscríbanse. ¡Ay, suscríbanse! Suscríbanse, obvio. Me van a seguir a twitch.tv. Es la Latch, me mostro. Chicos, nos estamos acercando ya a los 800.000 en YouTube. Así que agradecería mucho y muy fuerte que me apoyaran con el like. Yo lo voy a liberar. Vamos a ver lo que hace este Pokémon. A ver si ya se va. A ver, vamos a liberarlo. A ver qué hace este chimuelo. El número 17, ¿ah? ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Ay, ahí se va! De nuevo, congelado. ¡No mal, amigo! ¡Congelado de nuevo! Yo lo puedo decir en cualquier momento. ¡Ja, ja, no! ¡Mal! Lo voy a descongelar de nuevo. Te prometo, voy a estar matando la risa un montón de tiempo con este Pokémon. Y es que además el hecho de que ya entrando a la sala queda el ID registrado. Entonces se le puede pedir el baneo directo. Así que, bueno, ahí estamos. Mira, mira. ¡Ay, mira! Dime, ¿qué se siente? ¿Qué se siente? Decime. ¡Ay, mira! Ahora, ahora hace de la cuncuna. Te agradezco tanto, hermano. Me está dando épico video. Ya saben, chicos, la saga de Mamacita. Los videos de la saga de Mamacita van a tomar el dinero para regalar diamantes a la comunidad. Así que nada. ¡Wey! ¡Míralo! ¡Míralo, güey! ¡Míralo! ¡No! ¡Mal, amigo! ¡Mal! ¡Mal! Vamos, quiero intentar tomar el número 17. Que era el bot. Ahí está. A ver, le quiero ver. ¿Ven? Ahí están los datos de este botardo. ¡No! ¡Mira! Bueno, chicos. Los de la sala, si me están viendo, pueden venir acá. A reírse un poco. Y me impresiona mucho. ¡Mira! ¡Oh! ¡Desapareció! ¡Ah! ¡Desaparecido! ¿Me estáis diciendo que se desconectó? El 17. ¡Ah, no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡No! ¡Mira! ¡Alto video que te estoy sacando, crack! ¡Cógela! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Mala, amigo! Invito, obviamente, a todos mis compañeros de YouTube. También hacen lo mismo, ¿ah? Si les sale algún hacker o algo por el estilo. Sáquense un video picante, ¿ah? Ríganse un rato. ¡Búrlense de estos mancos! Y, por supuesto, reportenlos. Si no saben cómo, bueno, pueden ir a comentarme directamente. Ya saben que yo estoy pendiente de las cosas que me están diciendo. Voy a dejar liberado a este Pokémon salvaje, ¿ah? Colóquenme en la parte de abajo en los comentarios qué nombre les gustaría colocarle a esta subespecie. ¿Ah? ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Uy! ¡Está haciendo la cuncura de nuevo! ¡Una cuncura amarilla! ¡Como bot se veía! ¡Ja, ja, ja! ¡No mal! ¡Cógelao! ¡Ja, ja, ja, ja! El tema, chicos, es que estamos muertos de la risa con el chat de Twitch. Les prometo. Venganse a Twitch.tv, se lachen, me mostro, acompáñenme todas las noches, obviamente. Y ya lo vamos a liberar definitivamente. Pero no sin antes decirles. Suscríbanse al canal, poderoso like. Nos vamos a los 800 mil. Fuerte. Apóyenme, compartan este video y ya saquemos a estos hackers que al final lo único que hacen es dar pena. Los quiero, mis monstruos. Que estén bien y... ¡Hasta luego! ¡Woo!